En respuesta a las gestiones del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador comprometió recursos para apoyar los proyectos prioritarios en el Estado, como la Presa Libertad y la ampliación de los penales. Nosotros le hemos planteado los proyectos prioritarios que Nuevo León necesita, en donde está la construcción de la Presa Libertad, en donde está la posibilidad del apoyo para incrementar el servicio del metro, en donde está la aprobación de la federación para que Nuevo León sea propietario de los terrenos que tiene actualmente concesionados a Kansas City y las vías del ferrocarril para poder tener un nuevo sistema de movilidad. Además de la ampliación de los penales y de la posibilidad de poder trabajar en proyectos conjuntos. En su primera visita oficial como mandatario electo, López Obrador se reunió con el gobernador ante senadores, legisladores federales, diputados locales, presidentes municipales y empresarios, donde aseguró que amor con amor se paga, por lo que no habrá confrontaciones con el gobierno del Estado. Nos hemos puesto de acuerdo para trabajar de manera coordinada en beneficio del pueblo de Nuevo León. Obrador reiteró que su gobierno destinará recursos para Nuevo León. Nada más en programas sociales dije alrededor de 10 mil millones, pero agréguenle que se van a invertir cerca de 5 mil millones en la rehabilitación de la refinería de Cadereyta. Más lo de la presa Libertad es un presupuesto estimado de 5 mil millones. Agregue los trenes, los penales, es un buen paquete de inversión. Dentro del plan de descentralización que aplicará su gobierno, el próximo presidente confirmó el traslado de la Secretaría de Economía a Nuevo León. Con información de Reynaldo Escalante y Cintia Salazar, Informativo Nuevo León.